A ver, el último. En salir del círculo, gana. Voy y encerré a 100 personas dentro de un círculo rojo enorme. Para esto les haré superar varias pruebas y retos para eliminar gente hasta que solo quede uno. Hay streamers, suscriptores de Twitch y seguidores participando. Y el último en pie se lleva 50 dólares. Y ya sabes que todo pasa en Twitch, así que ve y sígueme. Por si quieres ganar alguno de estos premios. Dicho esto, empezamos. Bien, estamos acá en el primer minijuego, el cual es Spliff. Debo aquí a la gente en la... ¡Cunny! Muchas gracias, Cunny. Se agradece un montón. Un besito para ti, niña. Eh, se agradece, se agradece. Estoy aquí. Con el micro malo. La verdad es que estoy en plan cómodo, ¿ok? O sea, tengo este micrófono de los cascos porque estoy en plan cómodo. Quiero estar cómodo. Vale, o sea, hoy es un stream chill. Vale, chill pero god, como siempre digo. Gracias, Cunny. Bajo explorando un poquito el mapa. Y pues la gente no puede salir del círculo. Hasta que no mueran 25 personas. El primero fue el Spliff. Empezamos en 3, 2, 1. Empezamos, gente. Arranca el Spliff del año. El primero fue el Spliff, ¿no? 2, 4, 5 personas. Quedan 89 personas. 88 personitas. Por acá vamos a fallo. Parece que tiene que ser Fox. Ojo, Star, ¿cómo aguanta? Vale, aún tienen que morir un par de personitas más. Creo que ya casi estamos. 79, 78. Ojo. Ya estamos, gente. ¿Cómo lo pauso? ¡Listo! ¡Ya está! Han muerto 30 personas, amigo. Acá tenemos a la gente que ha sobrevivido la primera ronda. No, no soy 2D, mira. Soy como tú, Kuni. A veces enseño, a veces no. El pito, ¿eh? Me refiero. No sé si es el primero. ¿Cómo? No sé si es el primero. No lo sé, la verdad, si he muerto o no, ¿eh? A lo mejor es el segundo. ¿Quién sabe? Veremos. Ok, muy bien. La primera ronda bastante fácil, bastante sencillo. Mucha gente sobrevivió. Vamos con la segunda ronda. Bienvenidos, chicos y chicas, al Simón Dice. Este minijuego es muy divertido. Tenemos varios colores alrededor de todo el mapa. Con los cuales voy a estar jugando con ustedes, con su mente y con lo que les voy a decir para que se dirijan al color adecuado y sobrevivan. Para este juego voy a estar contando con este super palo bañador, que es un martillo que dice van. Cada que golpea a alguien con este martillo, instantáneamente se mueve. Así que bien, ya hicimos la primera indicación. Vamos a ver cuántos sobreviven. Simón Dice... ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy ahí! ¡Estoy ahí! ¡Estoy ahí! ¡Estoy ahí! ¡Estoy ahí! Ya. Todos quietos. Simón Dice... Dejen de golpear. Vale, se escucha ruido, pero ese ruido tipo... Es un ruido bug, me parece. Simón Dice... No pueden mover ni la cabeza. Vale, totalmente quietos, ¿eh? O sea, totalmente quietos. El que se mueva un poquito, lo mato. Atentos, ¿eh? Atentos, atentos, atentos. Simón Dice... No dejen de saldar. Ok, 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 ok. Todo el mundo está saltando. ¡Pare! Uh, vi gente que paró, amigo. ¡Oh! ¿Cómo murió, amigo? ¡Desapareció de la nada! Simón Dice... ¡Pare! ¿A ver quién sigue saltando? ¿A ver quién sigue saltando? ¡Ay, loco! Vi a uno, pero no sé quién es. Corran alrededor de lo rojo. Sale en la portada. ¿Cómo, cómo? ¡No! ¡Te vi moverte, amigo! ¡Perdón, loco! Simón Dice... ¡Shadow Wall! Muchas gracias por ganarles a Suba. Sir Luciel. Besito, muchas gracias. ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Y uno! ¡Oh, loco! Ok, corran. Uh, Simón Dice... Todos quietos, no muevan ni la cabeza. El último... Esto me ponía muy nervioso. Esto me ponía muy nervioso. Pero aquí... La táctica en el Simón Dice es... Copiar todo lo que hace Shadowune. No hay... No hay una persona... Que... Que esté más concentrado que Shadowune. ¿Sabes? Y tú, claro... O sea, tú podrías concentrarte, pero eso supone... Esforzarte. ¿Sabes? Y yo lo de esforzarme como que no lo llevo muy bien. Así que mejor... Me copio. ¿De lo que hace Shadowune? ¿Y ya estaría? ¡Adiós, Kirios! ¡Kirios! Eres el pajarito ese de... Que me regaló Kuni. Sí, sí, sí. Un besito, Kirios. Simón, salten. ¡Eh! ¡Eh! ¡No tienen que saltar! ¡Oh! No me lo hizo. No me lo hizo. Ponte en medio. Te perdono la vida porque no lo expliqué. ¡Ponte en medio, malo! Simón Dice, corran. ¿Ale quién se queda quieto? ¿Quién se queda quieto? ¿Quién se queda quieto? ¿Se murió? ¡Claro de chau! Vale, stop. Sí, lo eres. Es un pájaro. Simón Dice, paren. ¡Uh! Están que se demoran. Están que se demoran. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! Demoró mucho. El otro también, ¿eh? El último se va. Corran. Nada. Simón Dice, paren. Simón Dice, corran. Simón Dice, paren. Simón Dice, corran. Simón Dice, paren. Pero, 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 chat, 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 mirad esto. Chat, mirad esto. Mirad cómo estoy literalmente siguiendo a Shadowune. Mirad, mirad esto, ¿eh? Estoy yo aquí al lado, ¿vale? Mirad. Simón Dice, corran. Mirad, mirad, mirad. ¿Corre Shadowune? Simón Dice, corran. ¿Le corre? Voy yo. Simón Dice, corran. Voy yo detrás. Voy yo detrás de Shadowune. Simón Dice, paren. ¡Eh! ¡No, loco, pobrecito! Soy una rata, chat. Soy una rata. ¿Eh? ¿Quién está corriendo? Dije, paren. ¿Qué pasa, loco? Chao. Simón Dice, corran. Paren, paren. ¡No! Chao, amigo. Corran. Paren, paren, paren. No, paio. Chao. ¿Qué me dice, salte de una vez? ¿Qué me dice, salte de una vez? ¿Qué me dice, paren? ¡Uf, amigo! ¿Qué me dice, salte de una vez? ¿Qué me dice, paren? ¡Eh! Y ahora sí, loco, chao. ¡No! Pobrecito, el único que saltó. Siguiente. Lo mejor, chat, es meterse entre la muchedumbre. No hay chance. O sea, lo mejor es meterse entre la muchedumbre. Es lo mejor del mundo, ¿sabes? Porque no te pueden dar y Capi se pone nervioso y dice, joder, no le puedo pegar. ¿Cómo le puedo sacar de ahí? ¿Sabes? Y encima no te leen el nombre porque estás encima de mucha gente. Aunque digan que se repartan, no los tenéis que repartir. ¿Sabes? ¡Vamos, carrera! Vale. Os lo dice el cuarto del mundo. Vamos a hacer un poco el recorrido para que vean de qué va, ¿ok? En ese tercer minijuego lo que tenemos que hacer es correr sin parar. ¿Me quedo acá muerto? ¡Pum! Te matamos. ¿Me caigo acá? Bueno, el juego solito te mata. Acá hay que ir avanzando sin que el fuego nos coma. Acá igual hay que procurar no quedarse atrapado. Puesto que si te quedas atrapado, mueres. Acá, esta parte de acá, tenemos que ir nadando. Nada del otro mundo, solamente es nadar. Acá tenemos un decorativo de flores. ¡Avance más! Acá hielo. Igual en otro bloque. En esta parte de acá tenemos lava. Avanzamos tranquilito. Avanzamos en esta parte de acá. Esto es más de lo mismo. Solamente hay que avanzar así. Debí morir en el laberinto. Eso es muy truoso. Pero es que lo que pasa es que yo soy mega IQ, ¿sabes? O sea, tengo una mente privilegiada al nivel 1000. Entonces yo no morí porque maté a Dios. Maté a Dios, ¿vale? No caerse. Y acá lo pasamos. Muy sencillo. Nada del otro mundo. ¡Vale, gente! ¡Arrancamos entonces! Tiene acá la pista enorme. Tenemos acá las 50 personas que todavía han sobrevivido. Arrancamos en 3, 2, 1. ¡Empezamos, gente! Con la carrera. Empiezan a avanzar las personas. Los que se quedan atrapados en las cobwebs van a morir. Así que vamos a ver quién se queda atrapado. Vale, por esta vez lo vamos a dejar pasar. Vamos viendo. Shadowne busca el camino estratégico. No salta. Él va corriendo de lo más tranquilo. Mira, el H3 soy yo. Por ahora nadie se ha caído en... Escribió Shadowne con W. Ninguno de los agujeros. Eso está bastante bien. Vamos a ver cuánta gente se cae en esta parte de acá. Mega IQ. Seguirá Shadowne como un tramposo. No, 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 no. Es que esto no lo viste. No, 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 no. Te lo voy a enseñar, ¿ok? Te lo voy a enseñar. Te lo voy a enseñar porque parece que hay gente que no entiende. Lo de que fui un dios. ¿Vale? Hay gente que no entiende. Que fui un dios. Entonces, que lo tengo que enseñar. Es normal, ¿no? Vale, es aquí, es aquí. ¿Vale? Aquí. Aquí. ¿Dónde fue? Aquí. ¿Qué es eso? Vale, ya, ahora. Espera. No, yo pasé. Espera. No, yo pasé. Espera. ¿Qué? Hostia, estoy al principio. Pasé, dije. Hijo, no, coño. He vuelto al principio, el laberinto. Atentos, ¿eh? Atentos. Pero, hostia. Espera, estoy al principio, no joder. Mira, mira, mira. ¿Me voy para aquí? Shifteo. Shifteo. Mira, 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 mira. Está aquí. Capi, ¿ok? No, 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 no. ¡Eh, Lidercubo! Muchas gracias. Se merece un montón. Hugo Chirp, X100, por puto. Tu mamá. Muchas gracias, Lidercubo. Por eso es 100.000 bits. ¿Qué onda? Está leyendo el game. No, amigo, me ganaron. Mira, 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 mira. Oh, Dios, ¿cómo se lo hago? Y yo estaba en llamada con él, ¿eh? O sea, yo estaba en llamada con él. O sea, yo partiendo mi culo y estaba en llamada con él. Vale, yo vi que había alguien más. ¿Qué? Y todo el laberinto. Le digo, ¿qué? Sí, a ver, sacalo, no, chico, para ver si hay alguien más por ahí escondido. Como te quiero, ¿no? Está expandiando. ¿Te imaginas? Ah, no hay nadie. ¿No? Ah, sí, llegaron todos. Ah, bueno, llegaron todos. ¿Qué vamos, entonces? Acá van a ganar los que tengan mejor movilidad. Bienvenidos. Ok, chat, soy un tramposo de mierda. Chat, soy muy tramposo, ¿qué? Perdón. Perdón por ser tan tramposo. ¿Me va yendo bien? ¿Me va yendo bien? ¡No! Se cayó uno ahí. Vale, se queda otra persona. Quedan 48. Quedan 47. Sí, queda mucha gente aquí. ¿En mi cookies? ¿En mi cookies? Bien, en mi cookies. Ok. Quedan 41. Se muere uno más y lo dejamos hasta ahí. ¿Se muere uno más y lo dejamos hasta ahí? Vale. Se murió alguien más. Listo. Ya está. Terminamos con el juego. Felicidades, gente. Estas son las personas que han logrado sobrevivir a la carrera. Así que ellos pasan al juego número 4. Vamos con la carrera de colores. Carrera de colores. Lo mapa de hace rato, solamente que ahora los colores son mucho más grandes. Asqueroso. Y esta vez, el último en llegar al color que vaya a decir... Bro, ¿viste la cara de mi cookies? Eh, no, no lo vi. No se la vi. La he visto como cinco veces, pero no, no se la vi. Así que empezamos en 3, 2, 1. ¡Blanco! Vamos a ver, ¿quién no va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Uuuh! Casi la parejita. No va bien, mi amigo. Casi se van los dos, loco. Los dos al medio. Ok, 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 ok. ¡Morado! ¡Vamos, morado, morado, morado! El último en llegar muere, el último en llegar muere. ¡Uy, no, Sajir! ¡No, Sajir, hermano, Sajir! Lo siento, loco. Todos al medio. Vale, 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 vale. Ok, bien. ¡Amarillo! ¡Amarillo, amarillo, amarillo! ¡Los plátanos! ¡Mentira, rosa! ¡Vale, vale, 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 vale! ¿Cómo? Es un puto montón, eh. ¡Uy, amigo! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, canchero, eh? Cuidado, cuidado. Manténganse dentro del color. ¿Cómo que? ¿Otra vez conter? ¿Se la filtró conter el otro día? ¡Nah! ¡Me estás retando! ¡Nah! ¡Me estás retando! ¡Me estás retando! ¡Ven, ven, ven! ¡Lárgate! ¡Todos al medio, todos al medio! ¡Azul! ¡Mentira, medio! ¡Al medio! ¡El último muere, el último muere, el último muere! ¡Noooo! Perdón, loco. ¡Blanco! ¡Naranja! Definitivo. El último muere. Vale, van corriendo, van corriendo, van corriendo. ¡Noooo, loco! ¡Perdona, mío! ¡Azul! Vale, van bien. ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Eeeeh! Lo vi, amigo, lo vi. ¿Cómo se encontró? Ok, ok, perdón. ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Azul! ¿Por qué se escondía? Ya, chao, amigo. Ahora sí, ya no. ¡No, no, no! Es un mega... Tío, es un mega tonto. O sea, le dio una oportunidad y miraré, eh. ¡Medio! ¡Medio! ¡Amarillo! ¡Medio! ¡Amarillo! ¡Medio! ¡Amarillo! ¡El último muere! ¡Uf, amigo! Ok, al mismo tiempo. Está bien, está bien, está bien. ¡Azul! ¿El último muere? ¿El último muere? ¡Loco, sorry! Listo. ¿Rosa? ¿Celeste? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¡Uy, se salvó! ¡No se salvó! ¡Ese no era celeste, amigo! ¡No! ¡Listo! Todos al medio. Dos más y ya no, vamos. ¡Rojo! ¡Ojo dónde hay rojo! ¡Ojo dónde hay rojo! ¿Ojo dónde hay rojo? ¿En las esquinas? Del medio, no. ¡Pero puse el medio, no! ¿Por qué no lees, loco? ¡No, Ray Saber! ¡Pobrecito! ¡Azul! ¡Celeste! ¡Azul! ¡Celeste! ¡Azul! ¡Rojo! ¡No! Bueno, listo, murió. Ya está. Damas y caballeros, empezamos con el laberinto. Bueno, en este mismo juego tenemos este laberinto por acá. Es simple. El primero en llegar al final gana los últimos cinco. Empezamos en tres, dos, uno. ¡El laberinto ha comenzado, muchachos! La gran mayoría se va por la derecha, otro porcentaje se va por la izquierda. En mi cookie va por la derecha. Vamos a seguir a las personas. Ah, sí, han puesto unos carteles para que se entretengan. Voy a tener un puto cartel. Vale, hay gente que ya está empezando a descifrar el camino. Vamos a ver quiénes son los primeros. ¡Shh! Miuna, miuna. Estamos a punto de ver. Miuna, estamos a punto de ver. Cine. ¡Ah, miuna bonita! ¿Qué tal estamos? Un besito para ti y gracias por el raid. Ya se agradece un montón. ¿Qué es Muño Muño Raid? ¡Eto! ¡Eto! No sé qué significa Muño Muño Raid. Tenemos un grupo de gente. ¡Ojo! Los primeros en llegar. Y acá los tenemos. Los más tryhards. El Randy, Neko Krak, Asba, Itz Gama. Ellos son los primeros en llegar al laberinto. Muy bien. Acaba llegando más gente. Juanes, Leandro. Gracias, gracias. Amigo, ya llegaron 10. En un minuto se cierra el laberinto. No me lo puedo creer. Mi cookie llegó. 40 segundos. Hay un grupo de gente ahí siguiendo a Shadow. Unelo maldito, amigo. 20, 19, 18, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Los que no pasen, mueren. Chao. Listo. Ya está. Bien, no va. Bienvenidos al Mob Arena. Escuché de fondo. No, no pasé. ¡Aaah! Tenemos dos cosas que podemos hacer dentro de este lugar. Uno, podemos spawnear mobs OP para que maten a las personas. Y dos, ir reduciendo el tamaño del círculo para que no tengan donde esconderse. Cada que maten a un mob, les va a dar comida para que se puedan regenerar la vida. Acá tienen que morir 17 personas. Los últimos 10 en sobrevivir van a ser los que van a ganar y van a pasar al último minijuego. Así que bien, mucha suerte, loco. Les vamos a mostrar cómo se reduce el círculo. ¡Tago, tago de story! ¡Arrancamos en 3, 2, 1! La regeneración ha sido desactivada, muchachos. Y vamos a poner el primer mob. Tenemos acá el primer mob. La gente va con todo. No les importa nada. Lo cagaron a pillas. ¡Ojo! Aparecieron algunos zoglins queriendo matar. ¡Están trajeteando a Endertuki! Están apareciendo arañas por ahí. ¿Vale? Están yendo bien por ahora. Vamos a darles algo para que puedan defenderse. El escudo solo durará un minuto. Aprovechenlo. ¡Pam, pam, 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 pam! Van lanzando fuego por ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. La gente está aguantando bastante bien por el momento. Hay que ver, chat. Tenemos una secta acá defendiéndose con escudo. Vamos a darles a todos una espadita. ¡Ojo! Pobre Shadow, ¿eh? A mí me podría... Chat, a mí me podría muy nervioso que todo el mundo viniese así conmigo. En plan así. Lo puedo entender. Pero a mí me podría muy nervioso, ¿sabes? Que hubiese alguien literalmente todo el rato acompañándome. Y aquí habían como 20 personas. No, pero en plan 10 personas. ¿Sabes? Me da todo el palo, ¿eh? ¡Hola, gente! Se arma de valor para ir a atacar. Luego de que tengan la espada, empiezan a conseguir por ahí manzanas algunos. Van bastante bien. Aunque dan 27 personas. La gente ya está aguantando bastante bien. Ya se acostumbraron. Se achica el borde por 10 bloques. Ok, ok. Cuidado, gente. ¡Empezamos a spawnear todo! Un Zoglin, araña de cueva, Vindicator y un zombie. Vamos a ver cómo sobreviven, loco. ¡A la verga, amigo! Esto está muy chitado, ¿eh? ¡Ojo, ojo, ojo! Lo agarra entre varios. En mi coquis también se mete al... ¡Ah, chat! Echando guardos. Chat, echando guardos. ¡Oh, amigo! Lo mataron de un culo. Chat, echando guardos. ¡Ah, se funciona! Siempre pegando, habéis visto, chat. A trope. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok, ahora nos tenemos más juntitos. Cuidado, ojo ahí, ¿eh? Aunque es un zombie vivo. Y ahora vamos a poner zombie pequeño o esqueletos. Vamos a darles una manzana más para que se regeneren. Y vamos a ver cómo sufren. Vamos a tirar un poco más de healing para que aguanten un poquito más. Espada de madera para todo el mundo. ¡Uh, se va a morir, eh! 60 segundos tienen que aguantar. Quedan 25 personas. Van yendo por ahí los zombiditos chiquititos. A matar a las personas. Reducimos el círculo. ¡No, murió de estar, amigo! Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Van a tener que matar a los mob. Tiramos healing. Listo. 10 más mueren. Y acá va. Vale, tenemos 20 personas todavía que tratan de defenderse de los zombies. ¿Lo lograrán? ¡Que va, güey! ¡Que va! ¿Lo lograrán? No me importa. Achicamos más el círculo. ¡Achicamos el círculo! Ok, ok. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya casi no queda espacio, ¿eh? Van a tener que pelearse de a huevo. Achicamos de vuelta por 5. Tiramos healing. Uno, dos, tres. Asustan, ¿eh? No veo malidad meter esqueletos. Capirán, chat. Vamos a meter esqueleto. Vamos a meter esqueleto. Siete esqueletos. Han spawneado. Tienen todos armadura de negros ahí. ¡Oh! Aguanta la gente. Le están disparando ahí a Naochico. Van dropeando a la gente. Cerramos el círculo. ¿Dónde estaba yo, chat? Ahí estoy. Por tres. Damos es... A ver, a ver, a ver. A ver, con eso, ¿cuánto aguantan? Cubriéndome con la gente. Es momento de meter un ravager, gente. Listo, uno de cada cosa. Un ravager. Murió otro más. Quedan 16. Vamos, gente. Aguanten, aguanten. En 20 segundos vamos a eliminar el inventario, gente. En 20 segundos todos van a perder sus cosas. Y vamos a ver quiénes son las personas que van a aguantar. Elimino el inventario en 3, 2, 1. Tiran sus cosas queriendo zafarla. ¡Emi Cookie murió, loco! Reducimos el círculo. Aguantan o no aguantan. Cinco personas más tienen que morir. Uh, uh, uh. Disminuyo por tres. Yo piraste marruecos. Eh... Amigo, está todo chiquitito. ¿Aguantarán o no aguantarán? Uh, loco, no hay nada, eh. Gente, se viene. Vamos a poner un par de esqueletos. Amigo, ¿cómo están aguantando? Están aguantando demasiado, loco. No mueren. Spawnaré por cinco esqueletos en medio. Otra vez. Sigan quedando 15. Uh, loco, ya no queda nada, amigo. Ya no queda nada. ¿Cómo están aguantando? No me lo puedo creer. Cinco esqueletos más. Chat, es que es una puta locura, chat. Es una locura, chat. Pero, poca broma. Que los que tenían mucha sensibilidad, tenían que hacer con el ratón así. Todo el rato con el ratón. Y yo estaba así, literalmente, con la muñeca. Porque yo soy jugador de muñecas, ¿sabes? O sea, yo muevo la muñeca y mira, chat. Solo moviendo la muñeca. Mirad. ¿Veis? Solo moviendo la muñeca. Hago todo este tramo. Hago todo este tramo. De izquierda y de derecha con la muñeca. ¿Sabes? Es una locura. Reducimos el círculo por uno. Dios, el círculo ya es enano, amigo. Reducimos el círculo por uno. Dios, toco el círculo. No muere nadie, loco. Qué perro. Están hackeados. Murió Endertuki, amigo. No, Endertuki. Murió Alex, amigo. El tipo de los covers. Tienen que morir dos más. Tienen que morir dos más. El tipo de los covers. Alex. Por diez esqueletos. Acá se acaba. No, Shabone. Tiene que morir uno más. Reducimos el círculo por uno. ¡Muy a uno! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! Vamos con el juego final. Escalada. Este es el minijuego final. Chat, quedé como un gilipollas aquí, ¿eh? Quedé como un gilipollas aquí, ¿eh? Qué locura que haya quedado tan gilipollas aquí, chat, ¿eh? O sea, morí como un gilipollas, chat. Ahora sí, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Arrancamos, gente! ¡Dale! Empezamos ahora sí. La batalla final con nuestro top diez. Por acá el señor Ask va bastante bien. Y por acá no parece que haya nadie más que haya llegado. Parece que les va a tener que ayudar el agua al final de cuentas. Empezamos con el agua. El agua se ha llenado. Van subiendo por ahí. Algunos ya tienen el veneno. La gente aún sigue viva. Es veneno, así que no hay problema. ¿Quién creen que va a ganar? ¿Quién creen que va a ganar de todos estos que se han caído? Todos estos mancos. Por ahora van... Primer lugar, el señor Alan Álvarez. Va bastante bueno. Oye, ahí murí, ¿no? Pone... El jugador Serpias ha muerto y ahora es espectador. A la gente sigue perdiendo vida. Tratan de curarse, pero no hace efecto. Los últimos cinco en llegar pierden. What the fuck, ¿cómo murió? ¿Cómo murió Serpias, amigo? Vale, subimos más al nivel del agua. Amigo, ¿cómo murió? Pobrecito. El agua va a seguir subiendo cada vez más y más. ¿Quién va en primer lugar por ahora? Por ahora tenemos acá a Leandro en Minecraft. Va yendo bastante bien en primer lugar. Por acá no hay nadie más que yo vea. Nadie ha logrado superar el parkour hasta ahora. Todo el mundo está hasta abajo. Una lástima, loco. ¿Cómo muriste? Porque soy gilipollas. O sea, porque yo pensaba que el agua, ¿vale? Una vez te caías al agua ya estabas muerto. ¿Sabes? O sea, yo pensaba que si te caías al agua, el agua te aplicaba veneno. Y lo que pasa es que cuando empezó a bajar la vida dije, ah, ya muero. ¿Sabes? O sea, yo pensaba que te mataba del todo. Entonces, dije, va, me rindo ya, ¿sabes? Porque yo no había escuchado lo que había dicho Cap. ¿Sabes? O sea, yo solo vi que me estaba muriendo y dije, va, yo me he dado palo, ¿sabes? Me dio palo a jugar y me morí. En plan, me ahogué. Subimos el nivel del agua. A fin de cuentas creo que el agua nos va a seguir ayudando a subir. Así que vamos a ver quién logra subir primero, amigo. Uh, amigo, estos de acá están en crisis, ¿eh? Están en crisis. Van fatal esto. Vale, vamos bastante bien. Subimos más el nivel del agua. Silencio también se cayó. Ufa, amigos, son muy mancos, loco. Vamos a subir el agua cada vez más rápido. 20, 21, 22, 23, 28. Ojo, por acá tenemos al primer aventurero que llegó lo más lejos posible. Uh, por acá tenemos a alguien más. Casba va bastante bien. Va por el bug, ¿no? Uh, no, la cagué. Amigo, la recagué. ¡Corre, loco! ¡Vamos con el parkour! Silencio va en último lugar porque es manquísimo. Vamos muy bien. Por acá en primer lugar tenemos a el bandi. Casba, van adelante. 3, 2, 1. Arrancamos con el agua. Primer nivel del agua. El agua empieza a aumentar y Silencio lo está anotando. Yo creo que lo peor que se me da de Minecraft es el parkour, ¿eh? Al cien por cien, ¿eh? En su cuerpo que viene a Silencio. ¿Te gusta el agua? No, no, lo que pasa es que Shadune es buenísimo en parkour. Es muy bueno. Shadune es muy, muy bueno en parkour. Pero muy bueno. Yo no, yo no. El agua va aumentando cada vez más rápido. Agua nivel 6. Bueno, ¿a quién tenemos hasta acá arriba? Tenemos a Serpia hasta acá arriba. Por acá tenemos al señor Itzgama. Agua nivel 8. Creo que ahí estaba cambiando la música. Espera, que suba hasta acá. Suban bien, cochinos. Usen el agua. Anda, escala. Anda, escala. Anda, escala. Cochino, anda, escala. Vale, subo, 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 subo el nivel de agua. Full XDD, ¿eh? Qué locura. Full XDD. Estaba esperando que subiese el agua. Digo, guay, qué palo me da subir. Vamos acá a nuestro primer puesto. Itzgama. Uy, a mí usted es tremendo. Traijar, ¿eh? Ese tipo es mi padre. Hasta ahora nadie ha llegado. Puede ser que Itzgama sea el primero en conseguirlo. Es de un tipo que le sabe. Vamos, Gama, vamos. Sí le sabe. Vamos, Gama, vamos, loco. Vamos, loco. Era buenísimo. Vale, este lo vamos a dejar un rato para que vaya avanzando con eso. Itzgama ya está avanzando. Va con todo, con menos, con miedo. Vale, nivel 30. Nivel 30. Gente, acá lo vamos a dejar un rato. A ver si alguien ya puede llegar. De verdad, no puede ser que les voy a hacer todo el parkour, amigo. Itzgama va por segunda vez consecutiva. Este hombre no se rinde. Este hombre hay que rezarle las noches porque este hombre le sabe mucho al parkour. Cuidado. Quiero ver al chata apoyando Itzgama. Mira cómo salta. Mira cómo salta. Va 1, va 2, va 3, va 4, va 5, va 6. Está en racha. 7, 8, 9, 10. Itzgama se lo ha pasado. Primera persona en llegar a la final. Él es mi padre, amigo. Felicidades. 4 más en llegar. Subimos el nivel del mar. Ahora nadie avanza. Tan tranquilos. 37. Vale, acá lo voy a dejar un rato. Mira cómo nada el plátano, amigo. Me gusta mucho la skin del plátano. Es muy buena. Subimos 41. 44. Y finalmente 45. Dejamos ahí un rato. Para que no lo digan que no. Miren, 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 miren. Música de fondo. ¡Abre! Ojo, tenemos el segundo... ¿Por qué los múfatos? Vale, recibo el nivel del agua. 46. Vamos, Sirpia. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué está pasando? Me están metiendo presión, Capi. Me están metiendo presión. Ojo, silencio. Ese soy yo, chat. Ese soy yo. Chat, irá yo. Chat, irá yo. Chat, irá yo. Chat, irá yo. El que ha hablado. Es que me están metiendo todos presión. O sea, ¿vosotros sabéis, chat, qué es? Que hayan... O sea, ¿cómo deciros? Todos están poniendo esperanzas en mí. ¿Sabes? Y a mí eso me pone muy nervioso. En plan, no nervioso, pero si no... ¿Sabes? Sirpia, es a punto de llegar al final. Ojo, silencio. Ojo, silencio. Amigo, es lo más fácil. Es lo más fácil. No puedes perder. ¡No, el bien, quítate a la... ¡No, quítate tú, quítate tú! Sí, dime, dime, eso soy yo. Silencio, silencio. Bueno, Leandro, silencio. Bien, silencio, top 3, loco. Muy bien. Tenemos que sacar nuestro top 3 finalista. Leandro, Minecraft, se lo pasa. Se lo pasa. Listo. Top 4. Falta solo uno. Va el Randy. Se cae el Randy. Ojo, a ver, a ver, silencio. A ver, silencio los huevos. ¿Hay huevos o no hay huevos? Creo que como yo no había amigos. Ojo, silencio, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Silencio, va silencio. No le importa nada, silencio. Stop 3 y 4. No, espérate. No, silencio. Serpio está concentradísimo. El salto más difícil del mundo según él. Va con todo, va con todo. ¿Cómo era? Espera, espera, espera. Tengo una canción, tengo una canción. Chat, ¿cómo era la... Chat, no me acuerdo de la canción. Había una canción que... Chat, esto es completamente... Me atrapaste. Completamente cine, chat. Completamente cine. Va con todo. El Randy va con todo. No le tiene miedo a nada. Este hombre es mi padre. Este hombre es mi padre. Este hombre es mi padre. Top 4, top 4, top 4, top 4. Top 4 el Randy. Si era mi padre. Puede ser, va, silencio. Falta uno, falta uno, falta uno. Silencio se lo pasa. Let's go. Y bien, estamos en la final. Toda la gente que hizo este enorme parkour ahora va a participar en un sumo final. Arranca el sumo. La canción es Aces. En plan, Haces. No Ares. Ni Hades. Oh, ya arrancó el sumo. Por lo que estoy viendo, se están pegando entre todos. Por ahora todo tranquilo porque el círculo está grande. Pero, ¿qué pasaría si empezamos a achicar el círculo? Mataron a uno, amigo. Se acaba de morir Leandro en Minecraft. Es que ahí hubiese ganado, tío. Ahí hubiese ganado, tío. Es que todo hubiese ganado, tío. O sea, hubiese ganado al 100%. ¿Por qué no me gané esos 50 dólares? Maldita sea. Cuidado, cuidado, cuidado. Y den 50 dólares. ¡Eren 50 dólares! Tío, den 50 dólares. ¡Puede ser posible! Seguimos acortando acá la zona. Esto de acá va a desaparecerlo poco a poco. ¡Puenta! ¡Dólares! ¡Aún está aguantando! ¡Dólares! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Alan Álvarez está presionando a It's Gamma. ¡Cuidado, Gamma! ¡Cuidado, Gamma! ¡No puedes perder, loco! ¡No pueden perder! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! El círculo está que se hace muy pequeño. Ahora es un rectángulo, amigo. No way. ¡Lo mató, lo mató, amigo! ¡No! ¡Se está yendo en contra de silencio! ¡Silencio! Vamos a chicar esto como se debe. Si ganas, ¿qué harás con la guita? ¡Oh! Gamma, si gana, dice que le va a dar el dinero a su padre. Y por el otro lado tenemos a Randy. ¿Qué harás con el dinero? Me voy al cine. Randy, un cinéfilo de corazón. No te va a dar para nada. Es un cajón. Empezamos en 3, 2, 1. ¡Ya, loco! ¡Va la final! La final entre Gamma y Randy. Arranca Gamma. Música de Funk Editor. ¡Cuidado, cuidado! Creo que los dos habían, más o menos. Vamos bastante bien. Vamos quitando ahí, circulito. ¡Cuidado! Es un muy buen final, ¿eh? Es un muy buen final, ¿eh? Es un muy buen final. Gracias.